Las rodilleras más vendidas de Mercado Libre Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video en el canal En esta ocasión voy a estar haciendo la revisión de estas cositas que se llaman rodilleras Me parecieron que eran las más vendidas en Mercado Libre Entonces, pues vamos a probarlas Voy a probarlas por una semana Les voy a grabar un día entrenando con estas para que vean más o menos cómo son Cómo funcionan ya en el entrenamiento Después les voy a estar dando mi opinión Si me gustaron o no Y bueno, ventajas y desventajas Y pues bueno, los dejo en el video Al final del entrenamiento les digo todo esto que les acabo de comentar Entonces, nos vemos ahorita ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!